Hola chicos, bienvenidos ahora por un viaje, les hablan en el video de hoy solamente vamos a celebrar les quiero dar muchas gracias porque ya somos 5 mil ya somos 5 mil, les estoy muy contenta muy agradecida con ustedes, gracias por ser pacientes ya ven que a veces subo videos, a veces no de repente esto, de repente el otro, entonces les quiero agradecer mucho su paciencia les quiero agradecer mucho sus comentarios a los que siempre me comentan en mis videos a los que me siguen en facebook en instagram, muchas muchas gracias por tenerme paciencia muchas muchas gracias por seguirme, somos 5 mil somos poquitos, pero a mi me pone muy feliz que el numero esté creciendo vamos despacito, pero seguro todavía me acuerdo cuando fuimos como 100 suscriptores, es más cuando tuve mi primer suscriptor yo estaba así como que, uuuh, super feliz somos una comunidad pequeña pero lo importante es que somos una comunidad de personas que están buscando mejorarse, que están buscando mejorar sus finanzas, su vida en general entonces eso me pone muy contenta de que estamos creciendo y somos más cada vez los que estamos tratando de mejorar nuestras finanzas y nuestra vida, les quiero dar muchas gracias por eso y vamos a seguir constantes, vamos a aprender juntos como les digo yo también estoy en el camino estoy tratando de aprender cada día un poquito más y mejorarme también le quiero dar las gracias a todos aquellos que comparten mis videos porque para mi a veces es muy frustrante cuando cuando viajo o cuando hablo con personas que están en unas situaciones económicas sumamente precarias y no es porque ganan poquito de dinero es porque no se administran bien entonces gracias a todos aquellos que comparten mis videos de esa manera muchos no vamos a poder mejorarnos despacito, despacito no importa que vayamos mejorando despacio lo importante es que vayamos mejorando muchas gracias a todos aquellos que han compartido por medio de mensajes en facebook o por redes electrónicos o lo que sea sus historias, como su economía ha mejorado gracias a algunos videos que yo he compartido eso me pone muy feliz me hace sentir muy contenta conmigo misma si ustedes quieren compartir su historia de hecho pueden también mandarme un video la importante de esto va a ser que por ejemplo yo les he compartido mis dólares, les han compartido como fue que manejamos nuestras finanzas, como es que vivíamos y todas esas cosas y tal vez a algunos les ha ayudado mi historia pero su historia puede ser diferente y les puede ayudar a muchas más personas las cuales se puedan identificar con la historia de ustedes entonces si ustedes quieren compartir su historia ya sea aquí en youtube mandenme un correo electrónico puedo nada más leerlo y compartirlo con los demás o mandenme un video y lo podemos subir aquí a youtube para que los demás vean que si es posible con pequeños cambios todos los días puede cambiar drásticamente en nuestra economía la razón de este canal ya más que los viajes es ayudarnos unos a otros a ahorrar porque si es posible muchachos hoy estoy en este travesero hermoso aquí en Holbox y todo ha sido posible gracias a que he estado leyendo, informándome y aprendí a administrar mi dinero así como muchos de ustedes que están aprendiendo a hacerlo despacio no importa como les digo que lo hagan despacio el chiste es hacer cambios pequeños todos los días eso es lo que va a hacer la diferencia de repente uno que otro puede hacer un cambio así drástico que va a cambiar tu vida así de un día para el otro pero los cambios pequeños son importantes también y bueno muchachos otra vez muchas gracias muchas gracias por sus comentarios muchas gracias por compartir mis videos muchas gracias por ver mis videos esperemos que este año lleguemos a los 10 mil muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo adiós chau chau